Sí, ¿vos tenías cuando eras pibe autito a fricción? Sí. Tenía de todo, bicicleta con ruedita. Bueno, qué suerte tuviste, la verdad. Te felicito, ¿verdad? Qué suerte. Gracias a mi viejo que se rompía el traste para... Está bien, por ahí hay los míos. No, no estoy enojado porque es muy fácil. Yo lo que te digo siempre. No, no, pero está bien, te quería hacer una pregunta. El autito a fricción, ¿sabés cómo es el autito a fricción? ¿Cómo es? ¿Para atrás? Para ir para adelante, ¿qué tenés que hacer? Sí, le voy a caer y le salí. No, 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 no. No, 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 no. Te estoy diciendo en la figura, es horrible lo que me hace. Entonces, vos caes un autito a fricción. Necesitas ir atrás para salir para adelante. No, no, lo que no entiendo es... ¿Qué pasa en la pregunta yo? No, no, no. Que vos hablás de fútbol y cuando te vi jugar eras un desastre. Fuiste a jugar con los de... No sé de quién eran los del country, qué sé yo. Estaba en el espejo así, así. Y cuando salías no la tocaba. Y hoy hablás como si... Jugabas como Pelé, como Maradona, como... No te entiendo. No, es la villa. No te entiendo, en serio, es un desastre. ¿Vos de verdad me estás hablando así? Sí, te lo estoy diciendo de verdad. Quisiste ir a probarte al borde. No te dejaron ni entrar. No, pero Caín, no lo arruiné. No, que no. Es un lugar duro, Caín, muy duro. ¿Te puedo decir una cosa? Sí, de verdad te lo estoy diciendo, sí. ¿De verdad me estás diciendo por qué no llegué? Sí, sí. Se puso mal. Qué feo. Por algo no llegaste, por qué no llegaste. No sabés los sueños rotos, no sabés las ilusiones que había. ¿Por qué no llegaste? Contéstame. No llegué. No llegué, decime por qué no llegaste. Pregúntale si comía, pregúntale si comía. No, en serio. Pero también está para que vos me... Jodido lo que me estás diciendo. No, no me jodido. Vos sabés eso, el lío que tuve por no haber llegado, la situación que viví, las veces... Uy, para que me vas a llorar, para... Se está cargando. No te carga el dolor. Joder frustrado, lo dijiste en el espejo. Tuviste tu vieja que sabés cómo te apoyaba y cómo te levantaba y cómo siempre te ayudó. Sí, pero si está mirando este programa, se está poniendo... Y tu hermano también. Jodido lo que me estás diciendo, ¿Por qué no llegué? Que no puedo hablar porque no llegué. ¿Y por qué no llegaste? A ver, explícame vos. Porque es una nota. Tuviste responsable. No, es una entrevista. Estamos en íntimos del Cáenz Mar. No, siempre lo estás hablando con tanta autoridad. ¿Por qué no llegaste? Porque no tenía condiciones. Pero bueno, ¿por qué no lo deseé? Ya está. Se termina. Es muy fácil. Yo jamás... Ahora, sentado ahí... Jamás le dije por qué lucharon de Kirchner en el día de partida. Sí, porque fue un desastre. No ganábamos un partido. ¿Qué quieres que este día que no? Igual me dolió. Ah, bueno. No, la del espejo fue terrible. Terrible fue. Sí, sí. Y es verdad. Esa fue una cosa que no... Esteban es verdad, ¿no? No, la del espejo fue terrible.